Estamos completamente en vivo en otra emisión, video live, Monterrey, Nuevo León, México La sangre nueva del estilo diferente se llama Me Puedo Llegar a Enamorar Me Puedo Llegar a Enamorar de ti Me Puedo Llegar a Enloquecer por ti No quiero sentirme teado en corazón Por eso de ti me alejaré Me gustas, eso no lo voy a negar Entiendo que olvidarte me va a costar No quiero sentir responsabilidad Comprende, muy libre quiero ser Me muero por besar tu boca Quisiera tus ojos mirar Me gusta tenerte en mis brazos Pero es peligroso, tengo que escapar Me Puedo Llegar a Enamorar de ti Me Puedo Llegar a Enloquecer por ti No quiero sentirme teado en corazón Por eso de ti me alejaré Me gustas, eso no lo voy a negar Entiendo que olvidarte me va a costar No quiero sentir responsabilidad Me Puedo Llegar a Enamorar de ti Me Puedo Llegar a Enloquecer por ti No quiero Llegar a Enloquecer por ti No quiero sentirme teado en corazón Por eso de ti me alejaré Me gustas, eso no lo voy a negar Entiendo que olvidarte me va a costar No quiero sentir responsabilidad Comprende, muy libre quiero ser Me Puedo Llegar a Enloquecer por ti 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 Comprende, muy libre quiero ser Me muero por besar tu boca Quisiera tus ojos mirar Me gusta tenerte en mis brazos Pero es peligroso, tengo que escapar